En 1979 se produce en Colombia una telenovela que lleva por nombre Bolívar, el hombre de las dificultades. Se trata de una telenovela que trata de dar cuenta de la historia del libertador y en particular quiero recordar para empezar la tarde en la que se graba la escena final de la telenovela y en la que la maquillista advierte que no requiere mucho trabajo para caracterizar a Pedro Montoya, el actor, en el papel de Bolívar en esa tarde aciaga. Pedro Montoya está pálido, tiene un sudor frío, se encuentra en un decaimiento moral y un decaimiento físico, extenuado, casi como en los estertores de la muerte, al igual que Bolívar en ese momento. Montoya, decían sus compañeros actores, se había creído el papel. A tal punto se había creído el papel que en ciertas ocasiones se ponía la casaca azul de Bolívar, se colocaba las botas, tomaba la espada y se ponía a recorrer las calles de la Candelaria, el barrio colonial de Bogotá en el que vivió el propio Bolívar. Incluso en una ocasión, Pedro Montoya llegó a la Quinta de Bolívar, que se encuentra en las faldas del Cerro de Monserrate, una de las casas más importantes para Bolívar, que en ese momento estaba en remodelación. Pedro Montoya entró, empezó a revisar las obras, a supervisar todos los trabajos que se estaban haciendo y terminó por darle órdenes a los albañiles y a los obreros. Decía Jorge Alitriana, el director de la telenovela, que Pedro Montoya le había confesado en alguna ocasión, le había dicho, Bolívar se me metió en el cuerpo y su fantasma me persigue y no puedo deshacerme de él. Incluso Jorge Alitriana cuenta cómo al final de la grabación de ciertas escenas de la telenovela tenía que hacer un esfuerzo porque era tal la intensidad, era tal la pasión que Montoya imprimía en las representaciones de su personaje que involucraba, metía todo el set de actores en la dinámica narrativa y a él le costaba un poco de trabajo señalarles que ya se había hecho el corte y que había terminado el momento de grabación de la escena. Cuando terminó la telenovela, Montoya se recluyó en su casa, terminó ya su maltrecho matrimonio y se volvió una anacoreta. Fin de la representación, fin del personaje, clausura del actor. Pero no solamente eso ocurría en este caso extraordinario, interesante de la relación entre un actor y un personaje en el contexto de una telenovela, porque algo más estaba sucediendo también. Cuando la producción se plantea seguir la ruta libertadora de Bolívar a través de los distintos lugares en que sucedieron momentos importantes de la campaña libertadora, se anunciaba, antes de llegar a una locación para hacer la grabación, se anunciaba a la población que iba a llegar el set de producción y el elenco de actores y resultaba que los pobladores de los pequeños pueblos y de las comunidades salían de forma entusiasta e incluso un poco ansiosa a esperar a que llegaran, especialmente a que llegara Pedro Montoya. Pero Jorge Alitriana, el director, decía que en realidad la gente asumía a Pedro Montoya no como el actor, sino que tendría a asumirlo como el propio, como el auténtico Bolívar. De tal manera que incluso en algunas de las poblaciones salían los alcaldes, salían los curas, salían los líderes locales, las autoridades militares a recibir a Bolívar, casi que en un acto de glorificación. En algunos casos las tropas pidieron permiso a sus superiores para poder hacerle honores al general, literalmente decían hacerle honores al general. Pero este proceso llegó al punto de su paroxismo cuando en una ocasión, y de ese momento en adelante, el propio Montoya comenzaba a revisar el Estado, las condiciones sociales de cada una de las poblaciones que visitaba. Y en ese punto decía Pedro Montoya, transfigurado, encarnado en Bolívar, hacia reclamaciones a las autoridades y a los gobernantes del lugar, pidiéndoles cuentas por las obras públicas e incluso señalándoles las mentiras, la corrupción o las fallas que tenían. ¿Cómo se produce un acontecimiento tan extraordinario como este? En el que podríamos dar cuenta, digamos, de esa relación de transfiguración de un actor y de un pueblo, una sociedad, que acude a la imagen que este actor está representando, está encarnando como una suerte, diríamos así, de vivificación de los símbolos, de colocación de los íconos de su lugar estelar o celeste sobre la tierra, de ponerlos sobre la tierra y hacerlos caminar en las condiciones y bajo el reclamo que la sociedad estaría realizando en ese momento. Me parece que, por una parte, habría que identificar que la imagen de Bolívar puesta en juego aquí no se reduce, digámoslo así, a la superficie de la pantalla, sino que acopia una complejidad histórica y cultural con una gran densidad. Estamos hablando, por ejemplo, de los años 70, donde América Latina, Sudamérica particularmente, está viviendo un contexto de una gran crisis económica que ha implicado la extensión de la pobreza en distintos territorios y, finalmente, el destinamiento de grandes poblaciones a la marginación y a la pobreza más oprobiosa. Pero esto articulado y combinado con una dinámica de represión política y social auspiciada fundamentalmente por la doctrina de seguridad nacional que los Estados Unidos en ese momento imponían en toda América Latina con la esperanza de sofocar el riesgo del comunismo en la región. Bolívar representa para ese pueblo, en ese momento, la posibilidad de apelar a una autoridad histórica significativa, de recolocarla, apropiarla en su momento histórico, releer el sentido de Bolívar y activarlo en un momento social, en un momento político, en el que se reclamaba, digamos, la gran deuda histórica que estos pueblos tenían, digámoslo así, con su destino. Estamos ante esta dinámica de cooperación entre la imagen y la productividad social, entre el movimiento de la imagen generada en el trayecto de un relato y una historicidad mucho más amplia que la abarca, la penetra y le da su sentido. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Es equívoco pensar que la imagen es una cosa. Tendemos a identificar las imágenes como cosas en el mundo, como objetos en los cuales podríamos identificar sus bordes, sus límites perfectamente y que estarían, digamos, desconectados, separados de la continuidad del mundo en la que se localizan. Una perspectiva hermenéutica de las imágenes comenzaría por reconocer que la imagen en realidad no es un objeto, no es una sustancia, sino que es un acto, constituye un acontecimiento, una acción en el tiempo. Esa acción en el tiempo tiene como elementos fundamentales un texto visual y una expectación o una mirada que se ofrece para hacer posible ese texto visual. El acontecimiento e imagen emerge del encuentro de estos dos componentes fundamentales. Esos dos componentes plantearían, también para una mirada hermenéutica, que en realidad no claramente podríamos decir que las imágenes terminan en sus bordes. Regresaré en un momento al problema del borde de la imagen. Las imágenes no propiamente terminan en su borde, al igual que no todo texto comienza con su primera palabra y termina con su palabra final. Los textos estarían atravesados por fuerzas de sentido, por relaciones, por dependencias de significación, por vínculos lexicales, por valores gramaticales, pero especialmente por historicidad de los discursos que rebasan sus puntos de inicio y sus puntos de cierre. Un texto no es comprensible, es absolutamente ininteligible si la única referencia que tenemos, si la única textualidad ante la cual nos encontramos es la textualidad que ese texto pone en juego. Porque no hay lectura posible, no hay comprensión de texto posible si antes de su encuentro no hay una experiencia de la textualidad que hayamos tenido ya previamente nosotros como lectores. En ese sentido, no hay texto autocontenido, no hay texto autosuficiente. Quizás el único texto autosuficiente sería la alusión que realiza Borges con el Aleph, un texto que lo contiene todo. Pero ese texto es una gran metáfora del infinito y es una metáfora también, podríamos decirlo así, de la eternidad. Pero el infinito y la eternidad en la propia metáfora de Borges pone en juego por una parte un gran vértigo como por otra una imposibilidad, la clausura y la imposibilidad del texto total. Lo que tenemos más bien son universos de textos que se interconectan, que dependen unos de otros, que a veces entran en conflicto pero que generalmente dialogan unos con los otros. En ese sentido, tendríamos que decir que las imágenes son ese acontecimiento icónico, ese acontecimiento de mirada y ese acontecimiento de visibilización que no termina en el propio acto, en el momento, en el instante concreto de la visibilización. Cuando un niño ve una fotografía, cuando una persona aprecia una pintura, cuando alguien está en una sala cinematográfica viendo una película, la experiencia de ver esa fotografía, de ver esa película, de apreciar esa pintura, en realidad depende de una experiencia previa que ya esta persona ha tenido y con la cual adquiere significado ese momento y generalmente ese momento de visibilización de esa imagen va a trascender y se va a convertir en un elemento más que alimentará la experiencia visual de quien ha tenido, digamos, esta facultad de crear imagen en este sentido. La imagen no está separada entonces de la mirada. La imagen siempre pertenece a una forma de ver. Podríamos decir, la imagen está siempre en relación con una gran historicidad de las imágenes, con una tradición de las imágenes y entonces siempre lo que encontramos es una imagen historia, una imagen memoria. Esa imagen memoria está configurada en dos grandes sentidos. En el sentido de aquello que dice la imagen, es decir, la memoria de imágenes que se cristalizan en una imagen que algo muestra y por otra parte, la memoria de los estilos, las gramáticas, las estéticas, con las cuales esa imagen concreta trata, procura, logra visibilizar algo. Entonces, toda imagen es el resultado, digámoslo así, de una doble historicidad o de una doble memoria. Pero también, la mirada de quien ve la imagen es el resultado de una historicidad, de una densa y compleja historicidad, de la pertenencia a una cultura, de la pertenencia a una nación, de la pertenencia a un pueblo, a una sociedad, y de la pertenencia también a una saga familiar o clánica que le ha permitido ver ciertas cosas y que le ha excluido de ver otras. Podríamos decir, este acontecimiento que yo llamo el acto icónico, este acontecimiento imagen, podríamos entenderlo, en términos hermenéuticos, como el encuentro entre el horizonte de la imagen y el horizonte de la mirada. Toda imagen, en ese sentido, es posible solo en esa suerte de fusión de horizontes o fusión de miradas. La fusión de miradas hace posible la imagen. Pero se trata precisamente de una fusión de miradas porque, de alguna manera, cada una de las partes tiene una densidad, tiene una historicidad que se pone en juego para que ese encuentro sea, en realidad, un proceso de cooperación, un proceso de complicidad, pero incluso, en ciertas ocasiones, un proceso de conflicto. Hay ciertas imágenes que repelemos y a veces hay imágenes que nos repelen. Esa es un poco la complejidad que pondría en juego esta concepción hermenéutica de la imagen. Pero este acontecimiento, este acto histórico, existencial y estético que constituye la imagen, por supuesto, está atravesado por la regla de la cultura. La cultura establece una serie de normas implícitas, son normas tácitas que gobiernan nuestro encuentro con las imágenes. Son normas de una gran complejidad y de una gran diversidad. Solamente señala un elemento en esta selva de símbolos, como decía Turner, o en esta selva de normas que estarían regulando nuestra relación con las imágenes. El significado del borde de la imagen. Si por una parte señalé al comienzo que en realidad la imagen no termina en sus bordes o en sus linderos, por las razones que es puesto, de otro lado, hemos de reconocer que la experiencia de ver las imágenes es una experiencia que implica actitudes de percepción, de intelección y de experiencia distintas por parte de sus receptores o de sus fluidores frente al campo que se produce del margen de la imagen hacia afuera y del borde o del límite de la imagen hacia adentro. No vemos las imágenes como vemos los objetos en el mundo ordineario. Nuestra mirada de las cosas en el mundo ordinario está sometida a una serie de reglas sociales, históricas y unas reglas fácticas, físicas que no son del todo las mismas que gobiernan la experiencia semiótica de ver la imagen, de observar lo que se encuentra del límite hacia adentro. Estamos viendo una estructura poliédrica que constituye un recinto, una habitación dentro de la cual una mujer de aspecto líbido toma del campo estelar un polvo luminiscente, un polvo de estrellas, lo pasa por un molinillo y ese polvo se convierte en una papilla blanca con la que da de comer a una luna enferma contenida dentro de una jaula. Si miramos la obra de Remedios Varo bajo la lógica, bajo los criterios brutalmente realistas que impondría la experiencia exterior al borde de la imagen, no comprendemos su especificidad. Si decimos es una tontería que una luna quepa dentro de una jaula o que se le debe comer a una luna o que la luna pueda enfermarse o que pueda producirse una papilla de estrellas, en realidad lo que está ocurriendo es que estaríamos en una especie de condición cultural completamente anómala. Lo propio, lo que fluye, la habituación, el etos cultural ante las imágenes es más bien lo extraordinario, es que vemos en esa representación una serie de elementos que son significativos para nosotros y que tienen sentido. La imagen que está poniendo en juego la obra de Remedios Varo, digámoslo así, reclama en nosotros un compromiso, una relación singular, peculiar con ella para que sea posible en su integridad, en su realidad, en su condición específica. este compromiso de sensibilidad, de intelección, este compromiso semiótico y estético que establecemos nosotros como fluidores con la imagen está en relación con una suerte de compromiso de construcción que la propia imagen estaría aportando. Las imágenes se generan a partir también de una serie de reglas de producción históricamente y culturalmente definidas que las hacen posibles. que las hacen aceptables, que las hacen verosímiles para aquel que las ve. Pero igual ocurre en otra clase de experiencias. El tiempo, por ejemplo, en el cine tiene una lógica peculiar. En dos horas logramos ver los 70 años de vida de un personaje. En estas dos horas conocemos la vida de Sirius en la obra de Orson Welles en esta fuerte ductilidad de la imagen cinematográfica que nos permite a veces desplegar, dilatar un segundo en diez segundos o a veces comprimir un día entero en unos pocos segundos. esta flexibilidad de la temporalidad en la imagen cinematográfica es una regla de la cultura que interiorizamos quienes vemos las imágenes pero es una regla producida en la historia misma de la generación de sentido de la obra cinematográfica. La fotografía nos pone también frente a una experiencia del tiempo completamente anómala. Decía Bergson que la experiencia del tiempo siempre es un movimiento un flujo indetenible un flujo en el que los objetos aparecen en nuestra mirada como haciendo un relieve y luego desaparecen en la oscuridad. Nuestra experiencia de las cosas es su aparición y su desaparición no se fijan nunca se detienen la fotografía produce en cambio esa condición de la coagulación del tiempo la percepción fijada estabilizada el recorte del movimiento perceptivo y entonces nos enfrenta a las cosas coaguladas a las cosas fijadas tratándose en realidad de una experiencia o un acontecimiento completamente extraordinario esta condición anómala de la percepción en la fotografía esta cosa tan extraña de ver las cosas coaguladas en su movimiento constituye también esa especificidad esa realidad propia que se genera de los márgenes del marco de la fotografía hacia adentro voy a intentar señalar bosquejar solamente algunos de los aspectos que podría involucrar una hermenéutica orientada hacia una clase particular de imágenes en este caso el campo de la fotografía privilegiando uno de sus aspectos fundamentales el aspecto del tiempo desde esa perspectiva podríamos reconocer que la fotografía en realidad es la articulación de tres actos icónicos el acto poético que es el acto de producción de la figuración y del sentido el acto escena que constituiría propiamente esa superficie icónica y esa densidad de sentido y el acto de fruición en el que radica fundamentalmente la experiencia de su consumo y su apropiación cada uno de estos tres actos involucra a su vez una rica temporalidad son tres tiempos los tres actos implican a su vez tres tiempos encabalgados tres tiempos articulados un flujo de tres tiempos el acto poético que radica fundamentalmente en el tiempo de la toma en ese instante en el que un fotógrafo elige un evento de luz para realizar su registro no se agota solamente en ese instante en ese corte en esa partícula de tiempo podríamos decir que el acto poético es a la vez un acto molecular porque la fotografía genera una pequeña cápsula una molécula de luz tiempo y a la vez una trayectoria una decantación de tiempo que se cristaliza en ese instante me estoy refiriendo a la mirada del fotógrafo la mirada del fotógrafo es el resultado también de una larga temporalidad esa temporalidad que he referido un poco como la temporalidad de la cultura la temporalidad de la sociedad la temporalidad de las instituciones la temporalidad de las enciclopedias icónicas y fotográficas de su horizonte histórico y social en el que este fotógrafo ha crecido se ha alimentado de imágenes y se ha formado con una mirada propia el fotógrafo produce esa molécula de tiempo luz como resultado de una experiencia de ver de apreciar y de apropiar otras fotografías podríamos decir que en ese sentido toda fotografía emana de otras fotografías emerge de otras fotografías emerge de las fotografías que han sido determinantes significativas valiosas en la mirada del fotógrafo que la ha producido pero también de otro lado la fotografía convoca una segunda temporalidad la temporalidad de la fruición estoy entendiendo fruición y utilizo el término fruición y no el término de expectación o de recepción utilizo el término de fruición porque da cuenta de una manera más clara más intensa de dos grandes dimensiones dos grandes componentes de la experiencia del acto icónico la fruición implica que mi relación con la fotografía como en general lo ocurre con todas las imágenes es una relación intelectual efectivamente yo reconozco objetos relaciones escenas logro decodificar informaciones comprender significados en la fotografía pero no se agota ahí la experiencia de la fruición es intelectual pero también es emotiva pasional digámoslo así la fruición es intelectual y pasional involucra una sensualidad del ver un placer del ver una dinámica experiencial y sensitiva y en última instancia una dinámica emocional este tiempo que convocaría esta experiencia compleja de la fruición en realidad es un tiempo desgranado y múltiple porque se realiza en la diversidad a veces casi que en la infinitud de actos de fruición que una misma imagen está poniendo en juego la fotografía de Vino Grande que podemos ver ahora muestra ese instante extraordinario de un hombre que vuela en las calles de Nueva York esa ingravidez esa capacidad de hacerse etéreo en ese contexto urbano es un elemento que maravilla a sus contemporáneos en los años 50 y que produce entonces una experiencia de visibilización concreta pero ese tiempo de fruición no se agota ahí se extiende por ejemplo a los años 70 cuando Werner Herzog el realizador cinematográfico encuentra en esa imagen el modelo perfecto de lo que él llamaría la inmovilidad móvil o la movilidad inmóvil y fijada o a nosotros ahora esta imagen nos produce una serie de experiencias y de sentidos en un nuevo momento como también nos produce un nuevo significado y una experiencia de tiempo peculiar ver ahora la fotografía de Yves Klein en 1960 salto al vacío ¿qué significaba entonces en los años 60 la fotografía de Klein? ¿qué significaba en este momento de apenas anuncio e inicio del accionismo bienes? ¿qué significa para nosotros ahora una vez que ha concluido el accionismo bienes y que ya tenemos una larga historia de happening de performance y especialmente de fotografía digital incluso el tiempo tan estrictamente fijado como ocurre en la fotografía de Josef Kudelka que muestra la hora exacta en que los tanques soviéticos entran en Praga en este momento asiago de la invasión ¿qué significan en este contexto concreto en medio de la guerra fría y qué significan ahora para nosotros una vez que ha concluido este periodo una vez que ha caído el muro de Berlín y una vez que la unión soviética se ha descompuesto se ha pulverizado por último habría que decir que la fotografía convoca un tiempo escena el tiempo vinculado con la propia naturaleza plástica y denotativa con la naturaleza denotativa y simbólica de la propia imagen pero este tiempo escena no se agota en el registro es un tiempo más complejo porque la fotografía nunca dice solamente lo que muestra la fotografía tendría siempre en ese sentido una suerte de porosidad o unas rutas de fuga como queramos verlo esa porosidad o esa ruta de fuga de la fotografía en realidad de la convocatoria de otros tiempos de unos tiempos complejos la fotografía en primer lugar está poniendo en juego como decía Roland Barthes el aquí y el entonces vemos fehacientemente un fragmento de la escena asistimos digámoslo así a un corte a un cuajo de la percepción pero ese cuarto ese cuajo de la percepción que está ante nuestros ojos está conectado con una temporalidad ya perdida una temporalidad a la que no podemos acceder esa temporalidad es siempre un pasado es un pasado presentificado a través de la imagen pero en la fotografía ese pasado es también poroso y podríamos reconocer aquí una doble tensión en ese pasado la tensión entre el pasado del pasado de la propia fotografía y la tensión con el futuro de ese pasado que ahora viéndola nosotros en este momento también constituye un pasado se trata de un juego de visibilidad e invisibilidad la fotografía pasado icónico convoca convoca necesariamente un pasado de ese pasado para ser legible como ocurre con las fotografías de Eugene Smith esta que estamos viendo que podemos ver ahora por ejemplo en la que necesariamente nos preguntamos ¿cómo llegó a ese lugar la criatura? ¿cómo fue hallada por los soldados? ¿cómo se produce esta situación anómala esta paradoja de ese encuentro? sin esa temporalidad no presente en la fotografía pero visible de alguna manera a través de ella sin esa temporalidad el tiempo pasado que la fotografía pone en juego sería completamente ilegible y sin significado es constatable la misma experiencia del sentido del tiempo por ejemplo en la fotografía de Mario Gostoli que ahora podemos ver ¿cómo llegó la ballena a ese lugar? ¿quién la descubrió? ¿cómo llegaron los espontáneos y los profesionales? nada de esto sería nada de esto sería visible en la imagen fotográfica sin la presencia de un pasado que se muestra ante nuestros ojos y que reclama ese lugar anterior a su propio pasado pero no sólo eso sino que se reclama también un porvenir un por acaecer ya acaecido en el momento en que nos encontramos porque podríamos preguntarnos y definitivamente la imagen convoca el desenlace la ballena perece en la orilla o regresa al mar y en el caso de la fotografía de Yves Klein en la que ese porvenir o ese acaecer posterior al momento de la imagen constituye un nudo problemático un centro magnético de sentido la ingravidez la apertura al vuelo el cuerpo que asciende está destinado a su caída el cuerpo finalmente caerá el acto poético y el acto de fruición que constituyen la fotografía se entrelazan en una relación en un vínculo del que emerge toda imagen el modelo de este entrelazamiento podríamos decir es un proceso que va de la mirada empírica de la mirada cuerpo a la mirada textual la mirada del fotógrafo decía hace un momento se vuelve mirada texto toda fotografía como toda imagen lleva implícita inserta interiormente una mirada esa mirada es la mirada de un individuo de una persona concreta que ve de cierta forma y que a través de una serie de reglas estéticas técnicas semióticas produce una imagen pero esa mirada empírica cárnica digámoslo así usando la conceptografía de Merleau-Ponty esa mirada cárnica se hace texto se hace fotografía y está destinada a su vez a volverse nuevamente mirada empírica mirada cárnica en los ojos de quien ve la fotografía ver la fotografía ver una imagen fotográfica es ver la mirada de otro y hacerla mía convertirla en mi mirada por eso la experiencia de ver la imagen fotográfica el acontecimiento fotografía podríamos decir es un acto semiótico es un acto cognitivo pero también sin lugar a dudas es un acto ético este acto ético es un acto fundamental es un acto clave en el que se funda toda la cultura de imágenes y gracias al cual hay fotografía hay pintura hay cinematografía hay murales hay diseño ¿en qué radica ese acto ético? radica en una concesión en una dádiva fundamental que realiza quien ve la imagen que se realiza en la fruición radica literalmente en poner mis ojos para que la mirada de otro entre en ellos para que la mirada de un otro corra por ellos estos actos éticos alcanzan en algunas expresiones y proyectos artísticos su lugar más alto y más radical para mí el lugar más radical donde se saca todo el sentido de este acto ético es en la fotografía de Egben Bausher el fotógrafo esloveno con sus magníficas imágenes Bausher nos da a ver nos pone para mirar una imagen que literalmente él no ve que él no puede ver el fotógrafo ciego produce una imagen que se realiza solamente en la mirada del otro es un acto estético radical de compenetración de vínculo con el otro y a la vez es un acto ético de conformación de diálogo de comunicación de cooperación en ese tránsito complejo de la cultura e incluso en ese tránsito complejo entre culturas Bausher dice no veo pero miro miro a través de los ojos de quien mira mi fotografía miro a través de los ojos del otro digámoslo así André Basá entendía el cine como custodia del tiempo como cuidado del tiempo para él la obra cinematográfica logra tomar un trozo de devenir y embalsamarlo encapsularlo a diferencia de la fotografía que ha coagulado el tiempo el cine lograría tomar un movimiento del tiempo y no representarlo sino presentarlo la cinematografía estaría produciendo en ese sentido una suerte de presentificación del tiempo ese fragmento del tiempo que se ha tomado de este devenir de este río de acontecimientos incontenible que se ha recortado y que se trae desde el pasado para presentárnoslo en toda su multidimensionalidad en toda su intensidad su profundidad sus complejidades pero esta cualidad del tiempo cinematográfico en Basá tiene un elemento capital radica fundamentalmente en proteger lo real de su envejecimiento de su decrepitud y en el límite de su extinción el cine permitiría cobijar conservar la realidad ante su extinción es en este mismo sentido que Susan Sontag ha planteado que la fotografía tiene una cualidad fundamental para la experiencia humana lo que ella llama el patos generalizado de la añoranza la fotografía permite al abrigar las cosas de su devenir en el tiempo generar en nosotros una experiencia de pervivencia de persistencia de lo que ha desaparecido de lo que ya no está la fotografía nos auxilia en dándonos una suerte de bálsamo de presente de aquel pasado que ha desaparecido quizás ese es el tema fundamental que elabora el extraordinario fotógrafo mexicano Pedro Meyer en esta serie que llama Fotografía para Recordar en Fotografía para Recordar Pedro Meyer empieza a registrar con un gran candor y con un gran amor con un amor producido en el dolor los distintos instantes los distintos momentos de la enfermedad y del acaecimiento de su padre una vez que le han diagnosticado un cáncer cerebral empieza a dar cuenta de esos distintos momentos de la enfermedad de la crisis de la manera en que su madre lo acompaña como tratando de ir guardando en el tiempo esos momentos que se van a perder y esa realidad viva de su padre que está ya por concluir Pedro Meyer le hace el seguimiento a este proceso pero frente a lo que plantea Susan Sontag tendríamos que decir y con esto quiero terminar que la fotografía no solamente constituye en este sentido una especie de alivio una especie de antídoto contra el fallecimiento y contra la pérdida de la realidad sino que también constituye la constatación de la pérdida opera más bien en una especie de paradoja entre la nostalgia de la vivificación y a la vez la constancia de la finitud porque aquellos que vemos en las fotos y que ya no están con nosotros no solamente se hacen presentes sino que también se muestran en su rotunda ausencia creo que en este sentido como he tratado de indicar la imagen vista la imagen encarada desde una hermenéutica involucra una serie de elementos irreductibles la imagen tiene que ver con la forma en que en ella se fija el tiempo con la relación entre el tiempo poético el tiempo estético que realiza pero a la vez el tiempo histórico que ha puesto en juego con la experiencia de la mirada y la posibilidad de la fusión del diálogo entre miradas que ha realizado y con la condición de ser un acontecimiento digámoslo así un acto cuando menos cuatro términos me parece estaría convocando siempre y requiriendo una perspectiva hermenéutica de las imágenes una historia experiencial de la imagen una estética de la mirada una necesaria semiótica de la fruición y me parece que esencialmente una ética del reconocimiento de la habitación y ma réalización de la beyond per la buena Gracias.